La velocidad son de levantar las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pica Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la cora Y los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, hermanos! ¡Todo arriba, hermanos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!